En este lugar, el patio delantero de esta vivienda en la ciudad de Fort Worth es donde las autoridades dieron con el cadáver de una recién nacida. Según la versión de la policía de Fort Worth, una persona que caminaba por esta área hizo el hallazgo y lo reportó de inmediato. Es en el 5100 de la avenida Bridgman. Cuando los oficiales llegaron a la zona, encontraron a la criatura sin vida. Ahora se están concentrando en obtener videos de vigilancia, en encontrar a testigos, personas que aporten información para llegar hasta la madre de esa recién nacida que falleció y, por supuesto, también saber su condición de salud porque tienen elementos para pensar que pudo haber tenido problemas a la hora de dar a luz. Otro punto importante, las autoridades no descartan que pudiera haber consecuencias legales para esa persona, para esa madre. Así que, si usted maneja alguna pista, contacte a la policía de Fort Worth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!